Muy buenas tardes, Secretaria General del Gobierno, licenciada María Cristina Torres Gómez, diputadas y diputados, a los compañeros de trabajo presentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales, sean todos y todas bienvenidos a esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Estimada Secretaria de Gobierno, con el gusto de saludarte en la Casa del Pueblo y en la que tuviste la oportunidad de formar parte importante. Estoy seguro que esta nueva encomienda la desempeñarás con eficiencia, eficacia, con honradez y con amor hacia los más necesitados. No se nos olvide que primero los pobres. Que tu experiencia y capacidad contribuya al pleno desarrollo de nuestro Estado. Por nuestra parte, estaremos vigilantes y atentos del buen desempeño de todas y todos los servidores públicos, así como en la mejor disposición de colaborar en unidad y equipo para lograr los objetivos planteados en esta nueva administración. Es fundamental la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para encaminar y consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.